¿Quién me dará los besos? ¿Quién me dará pasión como la tuya que no se olvida? ¿Quién me dará su cuerpo como lo hacías, linda chiquiría? ¿Quién me dará el aliento que con tus besos siempre tenía? Linda chiquiría, tu indiferencia me está matando sin compasión ¿Por qué no escuchas cómo te llora, cómo te llora mi corazón? Linda chiquiría, vuelve conmigo, yo quiero ser parte de tu amor No quiero ser parte de tu olvido, porque destroces mi corazón ¿Quién reirá conmigo con la dulzura que tú lo hacías? ¿Quién me dará su enojo de vez en cuando, linda chiquiría? ¿Quién me estará esperando en esa casa que está vacía? ¿Por qué nada la llena sin tu presencia, linda chiquiría? Linda chiquiría, tu indiferencia me está matando sin compasión ¿Por qué no escuchas cómo te llora, cómo te llora mi corazón? Linda chiquiría, vuelve conmigo, yo quiero ser parte de tu amor No quiero ser parte de tu olvido, porque destroces mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!